Corea por elección propia. Hay que ver si es del norte o del sur el aparato. No, es del sur. Japón porque no tenía ejército, no le quedó otra que dedicarse a la electrónica. Le hicieron un favor, te digo. Y terminá laburando. Generás ingenieros de verdad, no como Macri. Paguemos la deuda externa en helados. Quedó en evidencia que es un pacto multipartidario de acá a la China, hermano. Claro, pero vos tenés un problema. Si vos es un tipo como estos y entrás con un centro negro a la vista, pañándole la puerta a la casa. No, se te cae todo el aparato jurídico. Si, 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 obvio. Obviamente. Olvidate. Si la tenés, la tenés la jugada. Igual, cuando hay algún problemita con el tema de las cajas, te terminan baleando la fiscalía en Rosario. Allá mucho drama no se hace. Por más que la guita se lave acá en los bancos, y se lave también en la compra-venta de jugadores de fútbol, allá, si tenés algún problema, a los tiro y listo. Acá tenés accidente forzado, digamos. Claro, te ahorcás solo, te caés. Te pones a jugar al TIN-ENTI y terminás ahorcado en un hotel en Uruguay. No, 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 no. Gracias.